Hoy presentamos desde el club hípico Concordia la prueba principal del concurso internacional doble recorrido de un metro cuarenta que fue ganada por Alexis Trosh montando Abril y Invalú segundo también ofrecemos imágenes y comentarios de la clínica de salto que se llevó a cabo en el club hípico y de golf city bell a cargo del entrenador nacional señor Víctor Alves Teixeira Hace 17 años tuvimos un sueño muchos nos decían que no y se nos cerraron tantas puertas pero insistimos y este sueño intangible lo fuimos trabajando para materializarlo y hacerlo realidad gracias a nuestros pasajeros por acompañarnos ustedes son el motor que nos impulsa para seguir adelante nos encanta lo que hacemos y queremos que se note 17 años creciendo juntos no Gracias por ver el video. 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 Sí, la verdad que tuvo un año, el año 2023 fue un gran año para ANSIC, sinceramente un jinete muy bueno, de una tranquilidad y pone los caballos muy bien. Sí, trabaja muy bien los caballos, es consciente y aparte es un gran amigo. Bueno, sí, le mandamos un saludo a Damián. Un lindo concurso, Alexis, una buena pista, lindos obstáculos, mucha gente en las tribunas. Sí, estaba lleno. A mí me encanta irse muy todos los años y Tatán se trata espectacular, Gisela, Ricardo, todos, todos. Súper buen concurso. Bueno, la verdad que sí, tuve la suerte de ir varias veces a Concordia y la verdad que muy lindo club. Y acá estás con Edian Prince. Sí, Edian Prince. Es un padrillo francés de Jero Escudero. La verdad que acá podría haber hecho cero las dos vueltas. Yo me confié en la primera vuelta, el caballo para las verticales es un crack. Y me confié y se me acercó un poquitito, lo podría haber ayudado un poco más y pasaba a cero. Bueno, un lindo recorrido de un metro cuarenta, ¿no? Sinceramente bien plantado. ¿Quién fue el diseñador, Alexis? Javier Ibarra, que arma, creo que las últimas tres veces armó él. Sí, pero todas las veces. No una vez creo que Iván, pero ya conoce la pista porque no es tan fácil de armar ahí porque tiene bastante... pendiente, está... Tiene muchas bajadas y subidas. Sí, es una pista con esa bajada, ¿no? Ese desnivel grande que la verdad que sinceramente complica las cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Si el armador no conoce mucho, puede hacer lío en alguna línea, sobre todo en un corral. Claro. Y ahora la imagen de Gustavo Schurlen con Poker Z, otro de los participantes que ocupó en esta prueba la segunda colocación. Creo que es la segunda prueba de un metro cuarenta del año. La primera fue en el hípico, por el premio doctor Carlos Taglafico, y te acordás que primera y segunda Lucrecia Cessaroni con Camilo Acemaine respectivamente. Exactamente, exactamente. Sí, yo no fui a saltar ahí, pero sí, ganó, entró primera y segunda Lucrecia. Sí, bueno, y ahora es bueno para poner los caballos porque en mayo, mediados de mayo, está el gran premio Sol de mayo, que es una prueba, el gran premio es uno cincuenta, ¿no? Exacto. Igual hay en la cautiva que viene a armar Iván, que hay una de uno cuarenta y cinco y una de uno cincuenta a fin de mes. Claro, porque eso lo hablábamos siempre, que venía el Sol de mayo y los caballos no estaban preparados en pruebas de un metro cincuenta, ¿no? Saltaban únicamente las primeras pruebas de un metro cuarenta a principio de año. Exactamente, sí. Bueno, me alegro mucho que La Cautiva haga un concurso internacional y ahora Sebastián Guarino con dos lunas Jefferson, otro jinete que siempre lo vemos bien montado. Sí, sí, la verdad que este caballo está saltando espectacular. Seba lo montó re bien y... pero saltó muy, muy bien. Los tres días saltó muy bien. El 16-8 fueron los participantes de esta prueba final, el doble recorrido de un metro cuarenta que finalizaba el club hípico Concordia, ¿no? Sinceramente, se lo ve un marco muy bueno, el de la pista, de los obstáculos, el público y la verdad que, como dije al principio, así da gusto, ¿no? Sí, estaba hermoso el club, estaba hermoso. Sí, al parque cerrado entraron 24, 25 y después algunos fueron... o no les fue bien o pasó algo y después, el último día, saltaron menos. Bueno, pero es auspicioso que a principio de año se lleven a cabo este tipo de pruebas, ¿no? Sí, más vale. Y ahora, un jinete que no estamos tan acostumbrados a ver, Víctor Manuel Rico con Santana Caramelo, un tordillo que también anduvo muy bien. Muy bien, los tres días, los tres días saltó espectacular este caballo. El día del medio entró tercero. Hubo tercero el día del medio, que entró primero y segundo el ruso, y tercero entró Víctor. Y el primer día también clasificó. Creo que quedó quinto, por ahí, o cuarto. No, cuarto no, quinto o sexto, pero anduvo, hizo una falta, pero saltó espectacular. Bueno, nos alegramos mucho por Víctor, un jinete que viene a Buenos Aires cada tanto, finaliza este primer recorrido con un derribo. Pero se lo ve muy bien al caballo, ¿no? Por suerte, y al binomio. Sí, Víctor monta muy bien. Y sí, él me comentó la falta ahí, porque yo no lo pude ver, estaba haciendo de pista arriba. Que los cinco le quedaron un poco larguito y tocó el palo de atrás. Bueno, pero es un recorrido tranquilo, sin mayores problemas. El primer recorrido y el segundo también, un poco más abierto. Sí, exactamente. Y ahora, Alexis, con Abril y Clint Balú. Sí, este es un caballo propiedad de Andelino Fernández. Es Balú con la misma mamada de Lincontón, de 10 años. Ah, mirá, de la cría de Román Gianni. Sí. ¿Hace mucho que lo tenés al caballo? Yo lo salté el ante año pasado, y el año pasado saltó Larita, la hija de Andelino, que fuimos a saltar el sudamericano a Brasil. Ah, bueno. Y por eso, y ahora lo retomé de nuevo yo. Pero ahora lo tenés vos, o lo tuviste para este concurso. No, Larita quiere que lo salte yo. Ah, bueno. Bueno, la verdad que es un buen ejemplar. Sinceramente, muy bueno. Un caballazo en Lincontón. Sí, estás montado con buenos caballos para esta temporada 2020. Sí, la verdad que sí, estoy contento. Hay un lote bueno de caballos. Gracias a Dios. Gracias. Gracias. Caballos Deportivos Luis Tamborini, marca de campeones. Horse Brand Company, marca internacional de monturas premium. Arasol Aguayde, la excelencia en la cría del silla argentino. Alberto Sparis presenta sus caminadores para 4, 6, 8, 10 y 12 caballos, techos, boxes y mangas para inseminación. Y ahora, amigos de Hipismo al mundo, imágenes del segundo recorrido de este Gran Premio Internacional organizado por el Club Hípico Concordia. La imagen de Sebastián, la imagen de Sebastián, en esta segunda pasada, que había finalizado el primer recorrido con 4 puntos en contra. Sí, saltó muy bien, saltó muy bien, pero muy bien, me sorprendió lo que ha mejorado. Sí, la verdad que muy bien, me gustó ese muro, el muro ya se había saltado anteriormente, es un muro que lo tiene la Federación, ¿no? Sí, sí, ese estuvo en el Sudamericano, que se hizo Mar del Plata de los Chicos, y Javier lo puso el primer día en la prueba de velocidad, que era una opción, que era mucho más lenta por el muro. Entonces, casi nadie lo había saltado antes. Después trajo algún inconveniente. Sí, sí, ahora me acuerdo. Sí, ahora Víctor Rico en el segundo recorrido. Recordamos que Víctor Rico finalizó el primero con 4 puntos en contra. Y una salvedad, Sebastián Guarino había finalizado el primer recorrido con 8 puntos en contra. Sí, sí, me había confundido, sí. Se había volteado la maripita y la entrada del corral doble. Claro, claro, exactamente. La verdad que se ven muy lindos los obstáculos, sinceramente. Y el segundo recorrido daba para correr y acortar, ¿no? A más abierto. Sí, la última estaba muy alta. El último estaba grande, le costaba los caballos. Bueno, y ahora con Edwin Prince. Recordamos que Víctor Manuel Rico ocupó con Santana Caramelo la cuarta colocación. Sí, fue rápido porque yo hice más o menos el mismo tiempo que él. Con Edwin volteé la última. Lo apreté demasiado y toqué el palito adelante. Pero la verdad que el caballo podría haber hecho doble cero tranquilamente. Bueno, y el caballo lo vimos con una potencia muy grande, ¿no? Y seguramente este año lo vamos a ver en pruebas probablemente de 1.50, Alexis. Dios quiera, vamos a trabajar para eso. Bueno, y ocupaste con este caballo la sexta colocación. Bueno, nos alegramos mucho. Y ahora Damián Anzik con Solaguayre-Castina. Sí. Reitero que ingresaban en orden inverso a las faltas y tiempo del primer recorrido. Exacto. Sí, el ruso tuvo mala suerte. La primera pasada volteó el palo atrás de ese Oxfam. Sí. Sí. Claro, cuando es contrarreloj corres el riesgo de tirar un palito, ¿no? La velocidad, la llegada cerca de los obstáculos. Hablando más cerca y más rápido, un poco más. Arriesga un poco más, ¿no? Claro. Alexis, ¿llevaste alumnos? Fue a saltar, sí, Ezequiel Rey y mi hija, Ema. Ah, mira. Mira. Bueno, muy bien. Y ahí vemos cómo se produce el derribo de Damián Anzik. Y ahora con Abril y Klin Balú segundo. Seguramente saliste a buscar la prueba, evidentemente. Ahí se te ve de entrada, ¿no? Sí, porque había entrado Palena, que había hecho doble cero. No muy rápido, pero no despacio. Y quedaba Shurline atrás mío. Entonces, no se podía especular mucho, ¿no? Claro, claro. No había tiempo de especular. Pero bueno, las cosas salieron bien. Alexis, felicitaciones. Sí, por suerte. Y vemos que... Por suerte. Sí. La verdad que muy lindo, muy lindo los dos recorridos, Alexis. Sinceramente, felicitaciones. El segundo creo que fue más... Y ahora el capitán Gustavo Shurline. El segundo, perdón. Para mí fue más lindo, fue todo más armonioso que el primero. Ah, bueno. Fue lo más lindo. Sí, sí. Lo vimos al caballo. Sí, la verdad que sí. Y ahora el capitán Gustavo Shurline con Poker Zeta, que ocupó la segunda colocación en este gran premio. Hubo tres binomios que finalizaron los dos recorridos sin faltas. Hubo cuatro ceros en el primer recorrido y siete en el segundo, que reitero, fue un recorrido más corto, ¿no? Sí, sí, sí. Así fue. Bueno, y Alexis, ¿ahora qué viene? El concurso, el próximo concurso, ¿cuál es? Ahora el alemán, la semana que viene, después el hípico y después la cautiva. La cautiva, sí. Y bueno, y ahí la entrega de premios. Gisela Ruger, la dueña de casa, tu esposa y tu hija. La verdad que una linda prueba. Claudia Ventura y Esteban Sornogás. Una linda prueba, Alexis. Nos alegramos mucho. La verdad que me alegra que te haya ido bien. Y bueno, esperemos verte en los primeros lugares de las pruebas en lo que va del año. Bueno, Alexis, ¿la rodilla bien? ¿No duele? No, impecable, impecable. Gracias a Dios. Espero que no pase más nada, pero viene bárbaro. Bueno, dale. Ahí vimos la imagen del podio. Felicitaciones de vuelta, Alexis. Saludos a tu esposa, hija y a tu madre. Así que bueno, nos alegramos mucho por este triunfo. Muchas gracias, Bambi. Le mando un cariño grande. Invictus. Cría y entrenamiento de caballos de salto. ¡Gracias! 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 A oficio de hipismo al mundo. Establecimiento HT de Santiago del Estero. Casa Walton. Artesanía en botas. Augusto de Andrea ofrece a la venta fardos de alfalfa pura de primera calidad. De Fernández, provincia de Santiago del Estero. Consulte precios por equipo. Se cotiza y se envía a todo el país. Desde 1948, venimos acompañando el crecimiento de las empresas más prestigiosas del país. Y así como ellos evolucionaron, nosotros también. Somos el resultado del esfuerzo y la superación permanente. Somos la empresa que eligen las empresas. Y más de 70 años de experiencia en el rubro nos hace estar orgullosos de seguir siendo Grupo Atlas. Grupo Posadas. 30 años desarrollando infraestructura industrial. ¡Gracias! 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 Como todos los años hay una renovación de varios jóvenes talentos. Estoy contento por encontrar varios jinetes, varios chicos que están empezando y tomando conocimiento y contacto con nuestro trabajo. Lo que ya conocía lo vi cada vez mejor. Un año más tarde. Conta mucho participar del campeonato sudamericano el año pasado con muy buenas actuaciones. Es un trabajo que vengo haciendo junto con la federación hace años. Estoy muy contento con este trabajo y veo que cada vez más el equipo argentino está más preparado, más disciplinado y más listo para ingresar y formar chicos para, quien sabe, ocupar un lugar en el equipo principal internacional. Lo vi campeón nacional, bicampeón nacional y subcampeón nacional Lucrecia. Eso para mostrar que mismos los campeones tienen algo a aprender. La idea es que siempre podemos agregar algo y ayudar a mismos los jinetes que siguen ganando a mejorar cada vez más. El objetivo de todos los jinetes de primera debe ser ocupar un lugar en el equipo nacional. Y todos tienen oportunidad, damos oportunidad a todos, pero tienen que mostrar en la pista y cuando trabajemos acá, que quieran venir por su propia iniciativa y saber que conmigo va a siempre contar. Para lo que pueda ayudar, voy a ayudar siempre. Felicito a Damiana Cix y a Lucrecia Cesarón, principalmente a Lucrecia, que ha mejorado mucho en los últimos años, por la participación, por el desarrollo que tuvieron, o el difícil recorrido que tuvimos. Yo soy Belén Nieto, soy de la categoría pre-junior, estoy montando con Luis Baira en El Salvador. Y bueno, ya tuvimos el otro día, el primer día, mucho el entrenamiento de control del caballo, de alargue y acortes en líneas justas. Y nada, pero ese día costó mucho el tema de alargar en una línea, después acortar, tener el caballo con vos todo el tiempo. También una cosa que a mí me ayudó mucho es que me está enseñando que no es siempre un galope amplio, que ya con tener un galope bueno, con buena pata, ir tranquilos, va bien. No necesitas ir apresurado y estirado. Pero nada, y hoy también fue más o menos lo mismo, fue con líneas quebradas, que bueno, también unas costaron. Y a mí me está ayudando mucho al tema del control en las líneas. Y nada, bueno, hoy me costó un poco la zanja, que es la primera vez con este caballo, pero después la resolvimos y pasó de 10. Bueno, yo soy Zoe Castellano, es mi primer año de pre-junior, ya había hecho la clínica el año pasado. Soy de Buenos Aires, provincia, monta con Tomás Maggiaro, y mi caballo es Peter Charles. Y nada, estuvimos trabajando un recorrido. Ayer estuvimos con los palos más bajitos, más control. Hoy ya los levantaron un poquito y se me hizo fácil, ya que el trabajo de ayer fue como para terminar de cerrar bien esto. Y nada, siento que me está ayudando un montón, como el año pasado, en el control del caballo, que es lo que hay que seguir trabajando ya cuando esté en casa. Hola, soy Azul Luque, soy de Corrientes Capital, soy de categoría U25, mi caballo se llama Runigo en J-Men. Y les voy a contar un poco lo que hicimos hoy en el entrenamiento con Vitor. Hoy practicamos mucho lo que eran líneas, líneas quebradas, corrales, zanjas, palos angostos, alargar, acortar las vueltas, los rowback, que son las vueltas hacia atrás. Y nos costó mucho, pero con ayuda de Vitor y todo el equipo, logramos realizar todos los ejercicios. Bueno, primero que nada, súper agradecida de poder venir, porque Vitor siempre presente acá en Argentina y bueno, yo por ahí menos posibilidades de estar y hoy la verdad que haber podido venir estuvo buenísimo. Y la verdad que es muy completo, es muy completo. Vitor te marca cada detalle, te ayuda mucho para vos, para el caballo, para el control. Y después, bueno, todo lo que arma es súper completo, es todo lo que necesitas. Desde el precalentamiento hasta la embocadura, la cabeza si está bien puesta, qué sé yo, mira absolutamente todo. Y lo mismo cuando estás precalentando también. También, cómo precalentar un caballo para cuando entras a saltar. Nada, la verdad que está buenísimo. Tenés todo lo que necesitas, el lugar es lindo, por ahí es un lugar abierto, qué sé yo, eso está muy bueno para los caballos, el ruido, el verdeo, bueno, por lo menos a mí me gusta. La verdad que Vitor es un fenómeno, es nada, el lugar está todo espectacular. Y la verdad que toco días increíbles también, así que salve los mosquitos.